El Barça despega con mucha fuerza los play-offs ante el Zalgiris. Nada mejor para presentar candidatura a la final four que una victoria rotunda como la que consiguió este miércoles el Barça frente al Zalgiris Kaunas en el Palau, 91-69, para arrancar su eliminatoria de cuartos de final. Parecía evidente el favoritismo de los azulbranas sobre el papel antes de iniciarse el cruce. Pero el equipo de Hasekevicius se encargó de hacer lo evidente en el parquet, que es donde importa. Con una abrumadora superioridad en la zona y en la pelea por el rebote, lo que reforzará su confianza para el viernes, en la segunda cita de la eliminatoria. Lejos de la irregularidad que ha marcado buena parte de su temporada, apareció en el primer encuentro de la eliminatoria la mejor versión del Barça. La de las últimas semanas, un equipo bien pertrechado en defensa, muy físico. Que cerró el camino a su arro y fue capaz de controlar las dos zonas para imponer el ritmo de partido. Pero, sobre todo, aparecieron los referentes del equipo, desde Mirotic, Satoransky y la provitola hasta Serta Sanli. Que sea dueño del papel protagonista en el segundo tiempo, 17 puntos, 5 rebotes. 20 de valoración, para que los azulgranas dieran el primer paso hacia Kaunas. El marcador puede dejar la impresión de que fue un partido fácil, pero fue duro. Aunque lo preparamos bien y ahora tenemos que seguir en esta línea, aseguró Sanli. Que restó importancia a su papel. Solo traté de ayudar a mis compañeros. Hoy fui yo. Otro día será otro. Lo importante es la victoria del equipo, remarcó. Anotamos en los momentos importantes. Tomamos buenas decisiones y, en general, jugamos bien. Pero es solo el inicio. Hay que descansar e ir a por el segundo, dijo Hasikevicius. Afirma Hasikevicius que el Barça es un rival muy complicado de superar cuando Satoransky está a buen nivel. Y, después de un periodo de aclimatación obligado, sobre todo tras su paso por la NBA. El base checo está dándole la razón. Intenso, activo, muy vertical en muchas de sus acciones. El equipo azulgrana desprende confianza con Satoransky al mando, sobre todo cuando la provitola lo escolta. Y pierde capacidad de generar juego con Jokubaitis en pista, porque el base lituano no ha acabado de encontrar su tono esta temporada. El Barça apúntalo bien sus opciones de inicio enganchado a un Mirotic muy efectivo en el primer cuarto y también a Satoransky. Pero sobre todo a su defensa, impenetrable durante muchos minutos para los tiradores del Zalgiris. Que solo sumaron tres canastas en los seis primeros minutos, y permitieron al equipo azulgrana abrir una brecha ya considerable en el primer cuarto, 25 a 13. Pese a las rotaciones que intentó Cacismas Vitis y las apariciones puntuales de Ayes y Ulanovas. El Zalgiris no mostró demasiada pegada, ni tampoco alternativas para frenar el ataque del Barça. Que fue capaz incluso de ampliar su ventaja en el descaso porque también se sumaron a Brines y Sanli a la causa, 48 a 31. En ese escenario de superioridad, el Barça no solo no se dejó ir, durante la temporada le ha costado cerrar los encuentros. Sino que fue capaz de cerrarlo con solvencia echando mano de los jugadores de banquillo y preservando a la mayoría de sus titulares para el segundo asalto del viernes. Mirotic estuvo 17 minutos en pista, Veseli, 13. Pero Sanli emergió poderoso con una de sus mejores actuaciones como azulgrana. La muñeca de Kouric también salió a relucir e incluso Jokovaitis se soltó con alegría en ataque para cerrar un triunfo que dispara la confianza de los barcelonistas. FC Barcelona, Satoransky, 4. La Provitola, 8. Abrines, 10. Mirotic, 15. Veseli, 4, 5. Inicial Sanli, 17. Kalinic, Tovey, 9. Kouric, 10. Jokovaitis, 12. Naji, Martínez, 2. 14 de 26 triples, Mirotic, 3. 37 rebotes, 13 ofensivos, Satoransky, Tovey, 7. 17 asistencias, Satoransky, 5. Zalgiris, Taylor, 2. Vuzkevicius, 2. Ulanovas, 4. Smiths, 2. Ayes, 9, 5. Inicial Giedreitis, 10. Lecabicius, 5. Virutis, 7. Brazequis, 14. Polonara, 8. Dinsa, 6. Lukos y unas. 12-13 triples, 28 rebotes, 11 ofensivos, Ayes, Virutis, 4. 6 asistencias, parciales, 25 a 13, 23 a 18, 18 a 22, 25 a 16. 2.